Continuemos con la tercera parte del relato sobre las experiencias del padre Cándido Amantini y de las lecciones para el crecimiento espiritual que podemos extraer de su labor como exorcista al lado de su más famoso discípulo, el padre Gabriel Amort. Comencemos. Es Dios el que nos ha querido y es junto a él que un día no muy lejano estamos destinados a volver. Pasamos muchas tardes durante varios meses, es más, años, en casa de Ángelo y Dora. Sustancialmente, por mucho tiempo nada cambia. Ángelo, poseído por Satanás, siempre simula en nuestra presencia que está bien. Por lo demás, es decir, todo el tiempo que permanece solo junto a su mujer, es un hombre perdido en un mundo únicamente suyo, taciturno e irascible al mismo tiempo, esclavo hasta los tuétanos de quien está presente, vivo y operante dentro de él. El padre Cándido nunca ha tenido que vérselas con una posesión tan difícil, en el sentido de que nunca se ha encontrado ante un poseído capaz de resistir oraciones y exorcismos con la constancia y la obstinación de Ángelo. Además de nosotros dos, muchas veces han venido a visitarlo varios médicos, psiquiatras, neurólogos. Algunos han diagnosticado una depresión aguda, otros no. Pero ninguno de los tratamientos, ni siquiera los basados en psicofármacos potentísimos, ha surtido ningún efecto. Ángelo se atiborra de medicinas, sigue servilmente las indicaciones de los distintos doctores, expertos en enfermedades mentales, pero el resultado es absolutamente igual a cero. Quien se le acerca lee en sus ojos la muerte, la desesperación, una tiniebla verdaderamente difícil de describir con palabras. Una noche Dora oye a su marido lamentarse. En el lecho junto a ella, gime y al mismo tiempo dice, ¡Ayúdame tú, ayúdame tú! Dora enciende la luz y lo mira. Ángelo, tendido fuera de las sábanas, abraza una pequeña imagen de San Miguel Arcángel. La aprieta fuerte contra el pecho, como un niño aprieta un peluche antes de dormirse. Ángelo, ¿qué haces? ¿No te encuentras bien? ¿Necesitas ayuda? Pero él sigue gimiendo y dirigiéndose a San Miguel Arcángel así, tú que ya has vencido, ayúdame. Son solamente estos los pocos y raros momentos en los que el marido está presente en sí mismo. Es él el que ora a San Miguel para que lo libere de Satanás, que vive incansable dentro de él. Por lo demás, Ángelo no dice nada. Más bien, sigue obstinadamente sin hablar. Muchas veces el Padre Cándido hace ir a la casa de Ángelo y dora a otros exorcistas. En efecto, sabe que si bien es verdad que todos los exorcistas son iguales, en el sentido de que la persona en el nombre de la cual obran es la misma para todos, es decir, Jesucristo. También es verdad que a veces un exorcista logra algo donde otro durante años no ha podido hacer nada. ¿Por qué? Es un misterio que sólo Dios puede responder. A este respecto recuerdo siempre las historias que me contaban del beato Leopoldo Mandic, nacido el 12 de mayo de 1866 en Castelnuovo, en la Dalmacia Meridional. Entró a los 16 años en los frailes capuchinos de Venecia. Pequeño de estatura, jiboso y débil de salud, es uno de los santos más recientes de la iglesia católica. Al entrar en los capuchinos, colaboró en el intento de reunificación de la iglesia católica con la iglesia ortodoxa. Este era su deseo, pero no se realizó nunca, porque en los monasterios donde lo asignaron le fueron confiados otros encargos. Se dedicó sobre todo al ministerio de la confesión y en especial a confesar a otros sacerdotes. Desde 1906 desarrolló este deber en Padua. Fue apreciado por su extraordinaria mansedumbre. Su salud se deterioró poco a poco, pero hasta cuando le fue posible no dejó de absolver en nombre de Dios y de dar palabras de ánimo a cuantos se le acercaban. Murió el 30 de julio de 1942. Su tumba, abierta después de 24 años, reveló el cuerpo completamente intacto. Bien, este fraile, que durante toda su vida se encerró en un confesionario, a menudo se encontraba con poseídos. Personas que durante años padecían exorcismos sin resultados sustanciales. Se las llevaban de todas partes de Italia. Él llegaba ahí, con una sencilla oración, las liberaba definitivamente de la presencia demoníaca. Bastaba sólo una bendición suya para que Satanás huyera. ¿Por qué? ¿Cómo era posible esto? Porque era santo, sin duda, pero también porque, como dije, a veces donde no puede un exorcista, puede, en cambio, otro. No se conoce el motivo, pero la verdad es que Satanás huye ante algunos exorcistas y ante otros no. Asimismo, también se ha establecido que a veces él teme a los nombres de unos santos y otras veces los de otros. En conclusión, cada posesión es un caso especial, difícilmente previsible y explicable con categorías ciertas. Pero con Ángelo Batistí ni siquiera este, truco, puede. Los exorcistas llegan uno tras otro a su casa, pero su imperturbabilidad no cambia, es más, permanece siempre igual. Ángelo es un hueso duro. Ángelo es la imperturbabilidad por excelencia. Un día, sin embargo, sucede un hecho extraño. Ángelo se despierta y se siente mal. Tiene una hinchazón en el cuello, a la altura de la garganta. Es como una gruesa pelota que se ha formado de repente bajo la piel. Se asusta, cree que tiene una grave enfermedad, tal vez un tumor. También Dora se alarma. El padre cándido es llamado inmediatamente y es una sabia decisión. Él, de hecho, tiene una intuición inesperada. Apreciado Ángelo, creo que te debes hacer unos buenos controles médicos, pero por el momento, ¿por qué no vas a hacer eso a ver a Monseñor Ángelo Fantoni? ¿A quién? Ángelo Fantoni, dicen que tiene dones de curación notables. Vive en olor de santidad, quizá te pueda ayudar a resolver este pequeño problema. Y Ángelo, en lugar de encerrarse en sí mismo, increíblemente responde, ¿por qué no? Voy a ir. Ángelo Fantoni nació en Freina, en el Casencino, el 2 de mayo de 1903 y el 18 de marzo de 1930 fue ordenado sacerdote. Después de un breve paréntesis en Camaldoli y una estancia en Francia, Brasil y otros países, ocupó una parroquia en la frontera entre Italia y Francia. El 1 de enero de 1938 fue nombrado capellán en Bechiano de Pisa. El 30 de septiembre de 1939 se convirtió en ecónomo espiritual de Santa María en Cordoso de Estasema, en la provincia de Lubca. En 1948 fue transferido a Berniana, parroquia en la diócesis de Arezzo, cerca de Monte Sabino, donde permaneció hasta su muerte. El padre Cándido no insiste en decirle a Ángelo que Monseñor Fantoni es un exorcista muy poderoso y también un sacerdote al cual recurren centenares de personas por cualquier necesidad. Con toda probabilidad Ángelo conoce la fama de Monseñor Fantoni, pero al padre Cándido le basta la disposición de su amigo para ir a Berniana, es inútil decir algo más. Cree que la providencia, en todo caso, hará su parte. Donde no puedo yo y donde no han podido otros, podrá Monseñor Fantoni, se pregunta el religioso sin esperanza. Dora decide quedarse en casa y no acompañar a su marido a la Toscana. Tal vez al encontrarse solo con el exorcista toscano logre abrirse, recibir ayuda y liberarse del mal que lo atormenta, del cual no habla con nadie. Ángelo parte en tren una mañana de finales del verano, después de simplemente decirle a Dora, me voy. Hace años que no sale de casa, por lo que es extraño verlo caminar hacia la estación. ¿Quién sabe qué pensamientos invaden su mente mientras, sentado en el vagón del tren, observa los campos deslizarse junto a él? ¿Qué miedos y expectativas lo acosan? El viaje transcurre sin problemas. Sin embargo, cuando llega a Monte San Sabino, no interactúa con nadie. Se refugia en su habitación de un pequeño hotel durante unos días, donde le llevan el almuerzo y la cena, aunque come muy poco. Entre esas cuatro paredes no tiene mucho que hacer, pero ha llevado algo para leer. Tras mucho tiempo, vuelve a abrir un libro. Es una obra de Gino Binelli de 1950, titulada Padre Pío, el Francisco de Asís del siglo XX. En el año exxí de sus estigmas. Lee y se conmueve. Los recuerdos de su antiguo amigo lo dejan sin aliento y lo hacen llorar. ¿Por qué, sólo ahora, lejos de casa, decide abrir esas páginas? Lee y relee, deleitándose en los recuerdos y dejándose acunar por el silencio que lo rodea. Luego, de repente, una mañana, se viste y sale del hotel. La parroquia de Berniana no está lejos y Ángelo camina sumergido en sus pensamientos. ¿Qué lo impulsa a buscar a Monseñor Fantoni? ¿De dónde saca la determinación inesperada para reunirse con el sacerdote? Es difícil responder. Tal vez sea el miedo a la enfermedad, la posibilidad de la muerte que ahora se ha vuelto real o quién sabe qué. En la iglesia, le informan que Monseñor Fantoni no está, pero que debe estar por llegar. Ángelo sale y espera en el atrio. De repente, a lo lejos, divisa a un hombre anciano y delgado con un sombrero negro en la cabeza. Este hombre lleva grandes anteojos oscuros y una larga sotana morada, decorada con numerosos botones púrpuras que llega hasta debajo de sus tobillos. Ángelo no duda. Ese hombre es el sacerdote que ha venido a encontrar. Monseñor Fantoni lo ve desde lejos y levanta un brazo en señal de saludo. Me habrá confundido con otra persona, piensa Ángelo. No le he mencionado a nadie mi llegada. Pero el sacerdote, cuanto más se acerca, más sonríe, como si conociera a Ángelo desde hace mucho tiempo. Aquí estoy, querido amigo, ¿me esperabas? Pues, responde Ángelo un poco confuso, sí, efectivamente. Se trata de esa fea hinchazón, ¿verdad? Ya veo, ya veo. Pero sabes que te digo, no es nada. Nada. Desaparecerá en pocos días. Y sin añadir nada más, el sacerdote desaparece dentro de la iglesia. Ángelo está sin palabras. Ángelo está trastornado. Ángelo se toca la hinchazón que le inflama el cuello hasta dentro de la garganta y no sabe qué hacer ni qué decir. Después de unos minutos, se dirige hacia el hotel, hace las maletas y vuelve a casa. Regresa a Roma. En su fuero interno está seguro de que las palabras del sacerdote son verdaderas, pero al mismo tiempo no puede explicar ni cómo es posible que se sienta tan seguro, ni cómo ha hecho ese sacerdote para saber el motivo de su viaje. Sube al tren y en pocas horas está de nuevo en Roma, en casa. Dora sale a su encuentro, lo abraza, pero él, una vez más, no dice nada. Ella nota de inmediato que su marido no ha cambiado. Está todavía como estaba antes de partir, taciturno, silencioso, intolerante, en conclusión, todavía está poseído. Ángelo entra en el baño, se toca el cuello. Ya no está. Ha desaparecido completamente. Se gira hacia Dora y únicamente le dice, no tengo ganas de hablar contigo, pero de todos modos estoy bien, no tengo nada. Me alegra, Ángelo. ¿Pero pudiste hablar con Monseñor Fantoni? ¿Qué te ha dicho? No me ha dicho nada. Únicamente que no tenía nada que temer por la hinchazón del cuello, que no me preocupara, en conclusión. ¿Pero no le hablaste un poco de ti? ¿No te quedaste un poco con él? No, no le hablé. ¿Y para decirle qué, además? Estuve unos días en el hotel, después me crucé con el sacerdote en el camino e inmediatamente después volví. Nada más. Y ahora, te ruego, déjame solo. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. Ángelo vuelve a encerrarse en su mundo. La única diferencia con respecto a antes se nota en una imagen que decide colocar en su mesita de noche. De vez en cuando la toma en la mano, la mira y luego la vuelve a poner en su sitio. Se trata de una pequeña imagen que Ángelo encontró en la iglesia mientras preguntaba dónde se encontraba Monseñor Fantoni. Tiene escrita una oración dedicada a la Virgen de Las Vertigue, un santuario cerca de Monte San Sabino. Originalmente, el santuario estaba adjunto a un priorato camaldulense construido en 1073. A mediados del siglo XV fue reconstruido englobando la capilla medieval, cuyo ábside, según la leyenda, fue trasladado desde el condado de Aciano alrededor del 1100 y se conserva en el altar mayor actual, donde guarda el fresco de la Virgen en Mandorla, objeto de devoción popular. Antes de la llegada de Monseñor Fantoni, Ángelo sintió un incontenible deseo de visitar el santuario donde se conserva la imagen. Sin embargo, después rechazó con no poca violencia interior ese deseo. De vez en cuando, Ángelo mira esta imagen, pero sería demasiado decir qué hora. La mira y se deja mirar. No obstante, una cosa es innegable, Monte San Sabino, Monseñor Fantoni y la parroquia de Berniana le han dejado algo. Tal vez no sea más que una punta de alfiler en medio del gran mal que lo posee. Pero a veces es también a partir de una nada, de un alfiler precisamente que se pueden vencer las grandes batallas. Pero precisamente después de su visita a Monseñor Fantoni, la situación en casa se precipita. La víctima de este nuevo empeoramiento del ambiente familiar es la pobre Dora. Pero el verdugo no es Ángelo, sino una presencia invisible, una presencia que Dora conoce bien porque es desde hace mucho tiempo la que habla a través de su marido. ¿Tú me has mandado donde Monseñor Fantoni, verdad? ¿Eres tú quien le ha dicho al Padre Cándido que me propusiera esta excursión? Ahora verás lo que te sucederá. Yo no he hecho ni dicho nada. El Padre Cándido hizo todo solo. ¿Quién eres tú para amenazarme de este modo? Pobre estúpida, ¿no has comprendido quién soy? Yo soy tu pesadilla. Yo soy el que acabará con este absurdo matrimonio. Yo soy el que te hará escapar para siempre y a paso rápido de esta casa. Llegará el momento en que Ángelo retome el control sobre sí mismo. Y tú desaparecerás para siempre. No te temo. Un día Dora se encuentra en la terraza. Riega las plantas, las flores. Apoyado en el muro hay un viejo pedazo de lata. Está ahí desde hace tiempo, bien enterrado en la tierra. Es imposible que se mueva solo. Sin embargo, de repente, Dora lo ve venirse encima. Instintivamente se gira hacia la otra parte, la chapa le hiere la frente, pero gracias a su repentino movimiento, salva por pocos milímetros los ojos. Dora debe acudir a urgencias, hacerse poner algunos puntos y después volver a entrar en casa entre las risas de desprecio de su marido. Otra vez Dora está limpiando el rellano al resguardo de las escaleras. No hay nadie alrededor, pero en cierto momento siente un empujón por detrás que la arroja al suelo, haciéndola rodar por las escaleras. La lanza al suelo causándole distintos moratones, pero afortunadamente no se fractura nada. Y otra vez, en casa, una tarde de limpieza. Ahora es la biblioteca la que le cae encima de la nada. Una pequeña mesa puesta entre ella y la biblioteca amortigua por suerte el golpe, pero un gran chichón en la cabeza le acompañará por varios días. Sucede siempre así. Cuanto más pasos se dan contra el mal y hacia el bien, como en el caso de Ángelo la visita a Monseñor Fantoni que, evidentemente, sin beneficios aparentes, ha perturbado mucho a Satanás, más se desencadena el demonio. Y la vida de los poseídos, y sobre todo la de los que están a su alrededor, se convierte en un infierno. Es difícil de explicar, pero estos son los hechos. Cuando la batalla se hace particularmente áspera, cuando un poseído de algún modo intenta salir de la posesión o alguien externo se pone delante para ayudarlo en ese esfuerzo titánico, Satanás se desencadena. Y se pueden vivir días verdaderamente infernales, días de pasión pura. Son los días de terror que Ángelo hace vivir a su mujer desde su regreso de la excursión a la Toscana en adelante. Días de desesperación y de tiniebla sin fin. Para Dora son los días del Calvario. Han pasado ya seis años desde que Ángelo se jubiló. Seis años de infierno para Dora y también para él. Pero ahora, después de tanto tiempo, todo el asunto, en lugar de resolverse, se hace más difícil, más duro, en fin, la posesión asume una fisonomía dramática. Pronto Dora decide dormir en una habitación destinada a los huéspedes. Debe encerrarse dentro. En efecto, por la noche Ángelo, sobre todo de las dos a las tres de la mañana, está literalmente fuera de sí. Lanza todos los objetos que encuentra a mano por la casa. Destruye libros, cuadros, platos, vasos, todo. Si encuentra frente así a su mujer, le pega, incluso con violencia. En poco tiempo la casa de los dos cónyuges está irreconocible. Dora no puede poner freno a la furia destructiva de su marido y emplea muchos días en arreglar y reparar en parte los daños provocados por él. La gesta está desigual. Es como tener libre por la noche una pantera hambrienta. Voraz, feroz, nerviosa, sobresaltada de una habitación a la otra destruyendo todo. Y Dora, encerrada en la habitación de los huéspedes, de rodillas implora a Dios que haga algo, que intervenga, que le restituya aquella paz que desde hace tiempo le ha quitado. No hay un motivo aparente para justificar una posesión similar. ¿Por qué? No ha sido una misa negra, no ha sido ninguna acción voluntaria de Ángelo lo que la ha provocado, no ha sido espiritismo, no han sido maleficios. ¿Y entonces cómo ha podido suceder? Tampoco el padre cándido tiene respuestas. Pero de vez en cuando dice, puede ser que Dios haya decidido probar duramente a Ángelo para purificarlo hasta el fondo de su alma antes del encuentro definitivo con él. O este sufrimiento ha sido permitido por Dios y a través de Ángelo y los sufrimientos de Dora muchas almas del purgatorio son liberadas y entran finalmente al paraíso en plena comunión con Dios. Todo es posible, el sufrimiento es siempre inexplicable, pero si se ofrece a Dios puede dar mucho fruto. Pero Ángelo no habla nunca de esta ofrenda, sufre y basta. No sabemos qué pensamientos hay en su corazón. El alma de los hombres es un misterio insondable. Y, en todo caso, toda esta triste historia queda como un misterio verdaderamente inexplicable. Una historia que se puede resolver sólo con un giro violento. Sucede una mañana que el padre cándido se presenta en casa de Ángelo y Dora sin avisar. Está decidido y resuelto, tiene algo en mente. Sabe que la situación no puede seguir así. En poco tiempo Ángelo llevaría a Dora a la muerte o moriría él mismo. Satanás, el gran destructor, está destrozando su amor, lo está lacerando desde dentro, decidido a dejar después de su paso sólo un cúmulo de escombros. Los escombros del diablo, las migajas del vínculo, el fin de todo, la división de todo. Soy el padre cándido, Dora, abrame. Da al interior una voz de mujer. Padre, no sé si es oportuno. No lo esperaba. Dora, no se preocupe, debo hablar con Ángelo de inmediato. Pero padre, precisamente ahora. Sí, por favor, abra. La puerta se abre y una gran destrucción se presenta a los ojos del sacerdote exorcista. El padre cándido nunca había entrado en esa casa por la mañana. Siempre por la tarde y por la noche después de que Dora había pasado horas organizando más o menos todas las cosas. Nunca había entrado y el primer sentimiento que tiene ahora es de gran repulsión. Quisiera huir. Sus ojos están obligados a observar mucho dolor, mucha destrucción. El mal sabe ser un huracán a veces y es increíble cómo, ante la potencia del huracán, el destino pareciera responder a una sola y pequeña mujer indefensa, Dora. El padre cándido avanza entre los escombros. Dora se recuesta y llora. Las cortinas de las ventanas están rotas en mil pedazos, algunas incluso están quemadas. Ningún armario está en su sitio. Están todos caídos en el suelo. En la sala hay una enorme pila de libros. Abiertos, rotos, reducidos a pequeños fragmentos, parecen listos para una inmensa fogata. ¿Pero cómo hacía todos los días, pobre mujer, para volver a ordenarlos? ¿Hasta qué punto una mujer puede querer tanto a su marido? ¿Está la abnegación que una mujer puede poner en juego por amor? El padre cándido entra en la cocina. En la estufa, una olla está fundida, quemada porque probablemente fue dejada en el fogón durante horas. En el suelo hay una mezcolanza de sal, harina, azúcar, café, huevos, tomates, varias frutas y también bebidas surtidas. Forman una única papilla maloliente. Pero lo peor es el baño. Las heces embadurnan los muros, heces que parece imposible que sean de un solo hombre. Sin embargo, es así. Hasta tal punto Satanás lleva a Ángelo a expresarse. Hasta tal punto el mal sabe obrar. El dormitorio está menos deteriorado. Aquí el espectáculo terrorífico no son los muebles y adornos. Aquí el horror es Ángelo. Echado en la cama, aprieta una vez más la estatua de San Miguel Arcángel. De su boca sale un lamento indescifrable. Tiene la cara blanca, la barba sin afeitar, la ropa sucia. No se percata del padre cándido, que de repente alza la voz. Aquí estás finalmente. Después de tanto tiempo te encuentro, espíritu maléfico que no eres otro. Pensabas huir. Ahora estoy aquí y debes vértelas conmigo. Ángelo abre los ojos. Esta vez no es respetuoso, gentil, delicado, en resumen, normal como las otras veces. Ahora, efectivamente, no puede disimular porque ha sido tomado por sorpresa. Y empieza a reírse, primero en voz baja, después de buena gana y luego groseramente. Se le ríe a carcajadas en la cara al padre cándido que, entre tanto, ha empuñado una cruz y se ha revestido de la larga estola morada. Sus armas, sus defensas, sus espadas. Ángelo se ríe y después de repente vomita una enorme cantidad de papilla verde. La vomita encima del padre cándido que, sin embargo, no recula. Es más, avanza. Aprieta la cruz contra el pecho de ángelo que tiembla, ahora inmóvil, sobre la cama. Ángelo ahora está asustado, mejor dicho, aterrorizado. Y grita como un animal que de un momento a otro debe ser desollado. Yo te ordeno, en el nombre de Cristo, vete. Sal de aquí. Deja en paz a este siervo de Dios. Abandona su cuerpo. Parece increíble, pero en ese justo instante ángelo vuelve en sí. Padre, ¿qué sucede? Nada, ángelo, por una vez he vencido yo. Ciertamente, la liberación es momentánea. Al día siguiente, en efecto, todo vuelve a ser como antes. La liberación definitiva no es nunca fruto de un solo exorcismo. Es el resultado de muchos exorcismos, de muchas batallas extenuantes. Pero tal vez he encontrado un camino, dice el padre cándido. Es más, para ser sincero, no lo he encontrado yo. Entonces, ¿quién? Le pregunto. Creo que ha sido Monseñor Ángelo Fantoni. Noviembre de 1988, frío y viento del norte sobre Roma. Son necesarias varias semanas más para convencer a ángelo de que deje la ciudad una vez más y vuelva donde Monseñor Ángelo Fantoni, en Toscana. Parece imposible, pero es su mujer dora la que lo convence, después de haber ido sola a pedir ayuda a Monseñor Fantoni. Mándame a tu marido, le dijo Monseñor Fantoni. No vendrá nunca. Le respondió Dora. Vendrá, como vino la primera vez. Una vez de vuelta en casa, Dora trata rápidamente de convencer a Ángelo. Ángelo, ¿por qué no vuelves donde Monseñor Fantoni? Te ha sanado una vez. Tal vez pueda darte más serenidad además de todo lo demás, le dice, tratando de ser lo más delicada posible. Voy a ir, responde sorpresivamente Ángelo. Y por segunda vez, se encamina solo hacia la estación, toma el tren y vuelve al mismo hotel. En las últimas semanas ha retomado mayor posesión de sus facultades, hasta casi admitir la posesión en presencia de mí y del Padre Cándido. Permanece en Monte San Sabino cerca de un mes. ¿Qué hace? ¿Qué encuentra? Parece increíble, pero durante todo el mes no hace absolutamente nada. No busca a Monseñor Ángelo Fantoni. En esencia permanece encerrado en el hotel todo el tiempo. Con todo, a él, como a ningún otro, la cercanía de Monseñor Ángelo, ocupado en las tareas de siempre en el interior de su parroquia, le beneficia increíblemente. Después de un mes, Ángelo se siente libre completamente. Está libre del todo. Ha vuelto a ser el que era. Ya no es esclavo de Satanás. En Roma, Dora abre la puerta de casa. Ángelo se presenta con un ramo de rosas y muchos besos para su mujer. Ángelo mío, ¿estás curado? Le dice asombrada ante un rostro que se ha tornado increíblemente sereno. Sí, completamente. ¿Qué me estás diciendo? ¿De verdad? Querido Ángelo, no sabes qué alegría me das. ¿Qué ha sucedido? Cuéntame. Nada en particular. No fui nunca a buscar a Monseñor Fantoni, pero sentía dentro de mí que hora tras hora su cercanía me hacía sanar. Lo sé, parece absurdo, yo mismo apenas lo puedo creer, pero así fue. Me ha liberado sin saberlo. Lo sentía, los demonios, que hora tras hora se iban yendo inexorablemente. Y yo recuperaba todas mis facultades. Y ahora estoy aquí para comenzar finalmente la jubilación que hace tanto habíamos deseado vivir juntos. Dora llora, abraza a su marido, llama al padre cándido y comienza una nueva vida. Ángelo morirá después de un tiempo. El Señor lo acrisoló como es debido, antes del paraíso. Finalmente, esta narración nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede prevalecer. La fe, el amor y la perseverancia son armas poderosas en la lucha contra las fuerzas del mal. La historia de Ángelo es un testimonio de la capacidad de cargar con nuestras propias cruces y del gran rol que los sacerdotes tienen ya que son herramientas de Dios para el bien de este mundo. Que Dios te bendiga. Ambos, cada uno por su cuenta, pedimos a la Virgen que venga en nuestra ayuda. También esta es una enseñanza que he aprendido del padre cándido, contra ciertas potencias, contra ciertos espíritus, la Virgen es vencedora desde siempre. Y es importante invocarla antes de un exorcismo. Basta un pestañeo suyo para cerrar las puertas del mal. Invocarla, sobre todo con el rosario, como ya he dicho, significa saber ya que la batalla será ganada. Subimos a pie las escaleras de la casa de los Batisti. Tocamos y nos encontramos de frente una escena que de verdad nunca habríamos imaginado presenciar. Al abrir la puerta hay un hombre, vestido con chaqueta y corbata, afeitado y perfumado, bien peinado. Nos acoge con una sonrisa seráfica y nos dice con voz aguda, Padre cándido, Padre Gabriel, bienvenidos, punto. Ese hombre no es un extraño. Ese hombre es Ángelo Batisti. ¿Es acaso posible? Dora había dicho que estaba mal. ¿Es posible que nos haya mentido? La escena es surrealista. Dora, detrás de Ángelo, hace un gesto como para decir, no sé cómo puede ser posible, punto. Ella, tomando la palabra, de algún modo trata de explicar, hace un rato le dije a Ángelo que vendrían. Se levantó de la cama solo, se bañó, se vistió y los ha recibido. Desde antes de que se jubilaran no lo veía así. No sé qué decir, punto. ¿Pero qué dices, Dora? ¿De qué hablas? La interrumpe Ángelo, sorprendido. Ah, amigos míos, las mujeres son así, ven cosas que nadie ve más que ellas. Ellos mismos no entienden lo que le sucedía. El significado de lo que Dios les mostraba estaba velado. Ángelo, amor mío, hace tres meses que no hablas. ¿Te has dado cuenta o no? Y se levantó y al instante tomó su camilla y se fue a su casa. Guión bajo Dora, no entiendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Tres meses que no hablo? Tal vez estás un poco cansada. Pero él les dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros y os soportaré? Trae acá a tu hijo, punto. El padre cándido decide intervenir. Hace gestos a Dora para que no diga nada más y nos acomodamos en la sala de estar. Entonces, querido Ángelo, pregunta, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo va tu jubilación? Tengo que decir, apreciado padre cándido, que me siento bien. Cierto, ahora paso mucho más tiempo en casa que antes. Es verdad, al comienzo no fue fácil, pero ahora me siento realmente bien. Así, me alegra que estés bien. No sabes cómo sienten tu falta en el Vaticano. Sé que eres una figura indispensable para ellos. No creo que sientan mi ausencia. En tantos años de trabajo he aprendido que nadie, realmente nadie, es indispensable. Siempre hay alguien que puede reemplazarnos. Eso es verdad. Piensa en mí. Hasta hace poco tiempo me preguntaba, ¿quién podrá reemplazarme en la diócesis? Y, ahora, mira un poco a quien tengo al lado hoy, el padre Amort. Sé que sabrá hacerlo mejor que yo, estoy seguro de eso. Trato de protestar, pero no me dan lugar. La conversación sigue por varios minutos, marcada por el signo de la cortesía y de la afabilidad. No hay rastro de las tinieblas de las que Dora había hablado pocas horas antes al padre cándido. Hay solo gentileza, cortesía, a mi modo de ver incluso mucho amor en esta casa. ¿O será posible que yo no logre entender adecuadamente las circunstancias o no? Dora, me resulta complicado comprender su estado actual, parece estar bajo una gran tensión. Su expresión denota cierta desilusión debido a la aparente normalidad que se respira en esta casa. Su esposo actúa como un auténtico caballero, como si fuera un viejo amigo. No se perciben señales, ni hay indicio alguno de la angustiante situación que Dora describió al padre cándido hace poco. Esto me hace plantear la pregunta, ¿acaso ese consejo del padre cándido, sugerido por un religioso inexperto en exorcismos, ha sido un error? En ocasiones, alguien sin experiencia en enfrentar posesiones demoníacas, incluso si es una figura religiosa, puede equivocarse rotundamente y ver maldad donde no la hay. Esa es una posibilidad. Puede ser que el religioso se haya equivocado. El padre cándido mantiene una tranquilidad aparente. Conversa amigablemente con Ángelo, observándolo sin mostrar ninguna señal de inquietud. En un momento, propone, bueno, querido Ángelo, ha llegado el momento de mi partida. ¿Podríamos tener una breve oración antes de despedirnos? ¿Le gustaría recitar juntos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre? Por supuesto, ¿por qué no? Lo haré con gusto, responde Ángelo. El mismo comienza el Padre Nuestro, rezando con profunda concentración, junto a mí, el Padre Cándido y Dora. Ángelo ora sin mostrar ningún comportamiento inusual. Ángelo sigue siendo el mismo Ángelo de siempre, el amigo del Padre Pío, un hombre de profunda fe y constante oración. Ángelo no se parece en nada a la persona descrita por Dora al Padre Cándido. Afortunadamente, los sombríos pronósticos no se cumplen en esta ocasión. Incluso el Padre Cándido parece convencido de ello, dado su apresurado deseo de marcharse, lo cual interpreto como una señal de que no teme la presencia de nada negativo en esa casa, o al menos así lo percibo. Sin embargo, al salir de la casa, noto que el Padre Cándido está visiblemente preocupado. Padre Cándido, ¿qué está ocurriendo? Es por Ángelo, no me convence. ¿A qué se refiere con no me convence? Me pareció tranquilo, especialmente comunicativo. En resumen, me dio la impresión de estar bien. Es cierto que aparentaba tranquilidad, pero no era la misma persona. Por ahora, prefiero no profundizar más en el tema. Comprendo que, una vez más, lo que el Padre Cándido vio difiere de lo que yo vi. Esto me hace reflexionar, ¿será posible ocultar el mal de manera tan efectiva? ¿Puede Satanás esconderse tan profundamente? Al día siguiente, el Padre Cándido me llama a la escala santa y comenta. Deseo hablar con Dora y me gustaría que esté presente para escuchar la conversación. Este caso podría ofrecerle lecciones valiosas en el futuro. Le recordará que no debe asumir automáticamente que todas las personas que buscan su ayuda están poseídas. En cambio, es prudente mantener cierta reserva ante tales individuos. Sin embargo, también debe recordar que nunca debe bajar la guardia frente a Satanás. Estar alerta es crucial. A veces, incluso cuando cree que se ha ido, puede seguir acechando. Y si cree lo contrario, en ese momento es cuando puede estar más cerca. Siempre es prudente desconfiar de él y, al mismo tiempo, confiar plenamente en Dios. Dora, buenos días, soy el Padre Cándido, ¿cómo se encuentra? Padre, tenía la intención de llamarlo, pero dudé. ¿Qué está sucediendo? Por favor, comparta sus preocupaciones. Se trata de Ángelo. En este momento, está en su habitación, sentado en la cama y sumido en su silencio habitual. Ayer por la tarde, justo después de que se fueran, experimentó una reacción extrema. Recuperó la capacidad de hablar, lo cual es positivo. Sin embargo, me dirigió insultos de una magnitud que nunca antes había experimentado en su vida. Me advirtió que no debería permitir que volvieran a esta casa, que no desea verlos, que siente repulsión hacia ustedes y los odia. Gritó de manera descontrolada, con una mirada desorbitada. Nunca lo había visto tan agresivo. Luego, tras esa tormenta, volvió a su estado previo a su llegada, silencioso como un muerto, melancólico y reflexivo. Dora, por favor, no dude en llamarme siempre que lo necesite. No debe preocuparse por molestarme. Ayer por la tarde, su esposo estaba ocultando algo. ¿Qué quiere decir con eso, padre? No entiendo. Desafortunadamente, tengo noticias desalentadoras. Ayer, cuando su esposo estaba alegre y cortés con nosotros, no fue una mejora mágica. En realidad, sufre de posesión diabólica. Ayer, no era el quien estaba siendo tan amable, sino otra entidad que reside y actúa dentro de él, independientemente de su voluntad. Sé que suena absurdo, o mejor dicho, parece absurdo, pero así es como es. Estoy confundida. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Qué significa todo esto? En este momento, no podemos ahondar en demasiados detalles. No entiendo completamente cómo Ángelo ha llegado a estar poseído, pero eso es un hecho. Creo que debemos planear algunos días en los que el Padre Amorti y yo podamos visitarlo. Realizaremos oraciones junto a él y por él. Mientras tanto, usted debe intentar comunicarse con él y motivarlo. Es fundamental que el ángelo que conocemos recupere gradualmente el control sobre sí mismo. Él debe luchar y esforzarse por expulsar el mal que lo ha invadido. Dora permanece en silencio durante unos momentos. Yo también guardo silencio, sentado cerca del teléfono mientras el Padre Cándido continúa hablando. Dora expresa su incredulidad. Pero, Padre, Ángelo siempre ha sido un ferviente creyente. Iba a misa a diario, rezaba, se confesaba. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? No podemos dar una explicación sencilla a esto. Es una situación difícil de comprender. Satanás no puede entrar en aquellos que están en gracia de Dios. A menos que Dios lo permita con un propósito específico relacionado con la santidad de la persona. Pero entienda que estoy explorando ideas que no debería. En cualquier caso, lo importante ahora es la acción. Le insto a que hable con Ángelo con sensibilidad. En los próximos días, volveremos a visitarlo. Quizás podríamos organizar una cena en una ocasión para evitar despertar sospechas sobre nuestra verdadera intención, que, digamos, está relacionada con el exorcismo. El Padre Cándido baja el auricular y pronuncia una rápida bendición por teléfono, como si intentara extenderla hasta la casa de los Batistí. Me mira seriamente y comenta, estoy preocupado por Ángelo. Incluso el Padre Pío, su amigo, sufrió ataques del demonio, pero nunca una posesión. Esto es diferente. ¿Cómo puede ser? ¿Es posible que Dios permita esto? Y si es así, ¿por qué? ¿Cuánto sufrimiento existe en el mundo si permite que uno de sus hijos pase por algo así? Si Ángelo está poseído, ¿significa que nadie está a salvo? No, querido Padre Amort. Aquellos que viven en gracia de Dios no deben temer. Esto es un caso singular y misterioso. Dios tiene evidentemente un plan que sólo aplicará a unos pocos escogidos, a los elegidos, en mi opinión. ¿Qué plan es ese? No lo sé. Pero si este sufrimiento se ofrece para la gloria de Dios, podría tener el poder de salvar innumerables almas. El mal es un enigma indescifrable. Es una perversión terrible el hecho de que pueda atrapar a tantos seres humanos. Sin embargo, lamentablemente, es una realidad. Con demasiada frecuencia, el ser humano, incluso cuando tiene el bien al alcance, elige de manera voluntaria el mal. ¿Por qué? No tengo una explicación y dudo que alguien pueda proporcionarla. ¿Por qué Satanás se rebeló contra Dios? Es un misterio insondable relacionado con la libertad, un don valioso otorgado por Dios, pero que, si se utiliza de manera incorrecta, se convierte en un arma de doble filo. En cualquier caso, en términos generales, se puede afirmar que a menudo permitimos que el mal entre en nuestras vidas de manera gradual, casi imperceptible. Pero incluso una pequeña fisura abierta permite que el mal entre de manera más poderosa sin que lo notemos, y pronto esa fisura se convierte en una puerta abierta de par en par. El diablo siempre recurre a esta estrategia. Por ejemplo, divide a las parejas al hacer que uno de los cónyuges se aleje del otro de manera progresiva. Puede comenzar con un enamoramiento por una tercera persona. En lugar de poner fin de inmediato a este sentimiento, que socava el amor que Dios siempre ha querido, se dejan llevar por él, diciendo, ¿qué tiene de malo? Pero con el tiempo, permiten que esta tercera persona se vuelva cada vez más influyente en sus vidas, hasta que no pueden separar sus corazones de ella. Cuando preguntan, ¿cómo puedo dejarlo si estoy tan enamorado?, mi respuesta suele ser, deberías haberlo considerado antes. Satanás también destruye vidas a través de las drogas, por ejemplo. Es decepcionante ver a quienes hablan públicamente de la inocencia de fumar marihuana. No son conscientes de cuántos jóvenes han perdido la vida debido a las drogas después de comenzar con un simple porro de marihuana. La marihuana abre la puerta a sustancias más fuertes y, lamentablemente, no se necesita mucho para causar daño, sin mencionar los estragos en la vida cotidiana que experimentan los adictos. El mal es, por lo tanto, un enigma. Con frecuencia, el ser humano se deja seducir por él, incluso cuando, al menos al principio, se podría haber evitado simplemente cerrando las puertas de inmediato y evitar daños posteriores. Pero pronto me doy cuenta de que el caso de Ángelo es único en su género. No recuerdo otro caso similar al suyo. No recuerdo a otra persona que haya sido poseída a pesar de tener una vida de fe tan sólida. Dora está conmovida y devastada. Quisiera comunicarme con ella, brindarle consuelo, pero entiendo que el liderazgo de la situación debe recaer en manos del padre cándido. Él no dejará a su viejo amigo solo, pero al mismo tiempo es plenamente consciente de que sólo la voluntad de Dios puede resolver este problema. Nosotros, los exorcistas, trabajamos para liberar a una persona, pero al final es Dios quien otorga la gracia. Satanás es un oponente implacable. Luchamos contra él con oración y ayuno, pero, en última instancia, sólo el poder de la sangre de Cristo puede vencerlo. Mientras tanto, Dora trata de aplicar las directrices que le ha dado el padre cándido. Intenta sacar a su esposo de su aislamiento, ayudándolo a recuperar su sentido de la realidad. Ángelo, querido, le dice un día, ¿podrías hablar conmigo? Ángelo la mira, pero permanece en silencio, como siempre, como si estuviera en un mundo distinto. Ángelo, por favor, te lo ruego, vuelve a ser tú mismo. ¿Te das cuenta de que durante todo el día, todos los días, no dices una palabra? Permaneces sentado en la cama o mirando por la ventana durante horas. ¿Esto es vivir? He estado esperando este momento durante años, y ahora que finalmente ha llegado, me encuentro viviendo con un hombre que no habla, que no muestra ninguna emoción. Ángelo, por favor, ¿puedes decirme por qué? ¿Puedes decirme algo? Ángelo, incómodo, comienza a alejarse de ella, yendo de una habitación a otra. No quiere escuchar la voz de su esposa, no quiere enfrentar sus legítimas quejas. Quiere estar solo, sumido en su propia oscuridad, prisionero de su mundo. Ángelo, soy tu esposa, esto debe terminar. Dime, ¿por qué estás haciendo esto? Dime, por favor. A pesar de su negativa a responder, Ángelo deja de huir y se detiene junto a la ventana en la sala. Mira fijamente hacia abajo, aparentemente perdido en sus pensamientos. Dora lo sigue y continúa expresando su frustración. Ahora está enojada, y la tensión que ha estado acumulando durante meses finalmente explota. Dora, grita, lo sacude, quiere una respuesta, quiere despertarlo, quiere que vuelva a ser el ángelo que conocía, cariñoso y atento. Por primera vez en meses, Ángelo reacciona. Se da la vuelta y la mira a los ojos. Dora percibe que ha logrado despertar algo en él. Pero los ojos que la miran esta vez son diferentes, no son los ojos de Ángelo. Hay un momento de silencio, lleno de una tensión abrumadora. Luego, Ángelo habla y pronuncia palabras que causan un dolor profundo y dejan una herida en el alma de Dora. Dora, dice, yo no soy Ángelo. Ahora, para comprender la segunda parte del relato, es importante tener en cuenta que la iglesia es un misterio. Si bien es visible en el mundo y sus acciones son públicas, su esencia es principalmente espiritual y sólo puede ser comprendida a través de los ojos de la fe. Su alma es el Espíritu Santo, lo que es un misterio en sí mismo. Su sustento es la Eucaristía, un gran misterio de la fe. Observar la iglesia sólo a través de sus acciones externas no permite una comprensión completa, ya que está compuesta por personas con imperfecciones humanas. Sin embargo, su misión principal es espiritual, dirigida a hacernos semejantes a Cristo, quien nos enseñó a ser mansos y humildes de corazón, a amarnos los unos a los otros y a dar nuestras vidas por los demás. La iglesia es un cuerpo global compuesto por personas de diferentes naciones. No puede ocultarse ni aislarse del mundo. Tiene relaciones con otras realidades políticas, sociales y económicas, de acuerdo con las circunstancias y las costumbres. Sin embargo, comprenderla sólo a través de estos aspectos externos no permite una comprensión verdadera de su naturaleza. En el pasado, la iglesia tenía un estado que administraba sus asuntos de manera similar a otros estados de la época. Estos estados se defendían con tropas mercenarias y la iglesia también tenía sus propias fuerzas mercenarias. Sin embargo, juzgar a la iglesia basándose únicamente en hechos externos, en acciones humanas que pueden estar sujetas a errores y en actos realizados en diferentes momentos históricos, no conduce a una comprensión adecuada de lo que realmente representa la iglesia. Además, no hay duda de que, además de la acción espiritual, la obra de la iglesia en el campo social ha sido y es extraordinaria. En primer lugar, hacia los pobres, hacia la ignorancia, muchísimas escuelas han surgido por iniciativa eclesiástica, hacia los enfermos, casi todos los hospitales han surgido por impulso eclesial. Hacia la cultura, literaturas enteras como la grecorromana han llegado a nosotros porque han sido salvadas por los monjes y sus extraordinarias bibliotecas, hacia el arte, que hay comparable con las grandes catedrales, la pintura, las esculturas, los mosaicos de tema religioso. La iglesia, con su política de no violencia, de paz, de amor, ha contribuido decididamente a la casi desaparición de la esclavitud, a la exaltación de la mujer, etc. Porque no cabe duda de que un fundamento del cristianismo es afirmar que somos hijos de Dios y debemos convivir, ayudarnos, amarnos como hermanos y hermanas. ¿Qué puede haber más revolucionario? ¿Cuál ha sido el método gracias al cual la iglesia se ha extendido, se ha difundido en el mundo? Pensemos en las últimas enseñanzas dadas por Jesús a los apóstoles. Escribe Lucas, capítulo 24, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día y se predicará en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Así pues, el primer deber de los apóstoles es ser testigos de la resurrección de Cristo, pues ella es el fundamento sobre el cual se basa nuestra victoria sobre la muerte y el acceso al cielo. No se va al paraíso si no es con el alma limpia de toda culpa, por lo cual es necesario el perdón de los pecados. Jesús ha dado este poder a los apóstoles diciéndoles, a quienes les perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes no se los perdonéis no les serán perdonados. Y el Evangelio de Marcos dice, Jesús les dijo, ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Quien crea y sea bautizado será redimido, pero quien no crea será condenado. Aquí es muy claro el mandamiento de Jesús de predicar el Evangelio. La consecuencia de esto es, en primer lugar, el bautismo que perdona el pecado original, que da la gracia santificante, es decir, hace partícipes de la naturaleza divina e incorpórea de Cristo y de la Iglesia. Al quitar el pecado original, Cristo nos libera del poder del maligno y nos da la libertad propia de los hijos de Dios. Gracias a Jesús nos convertimos en hijos de Dios. Basta con aceptar el bautismo, el sacramento que nos hace tales. Cuán insensato es, entonces, derogar la partida de bautismo argumentando que es una imposición injusta. No es imposición, sino un acto de amor. Los padres, al bautizar a sus hijos, buscan darles lo mejor. Si después una persona, cuando llega a ser adulta, siente realmente ganas de desbautizarse, como se dice, si quiere retirar su partida de bautismo y hacerla pedazos, no tendrá ningún obstáculo. Solo perderá voluntariamente un don inmenso. Dice Jesús, quien no crea, será condenado. Todos los que han sido alcanzados por el mensaje del Evangelio de un modo eficaz tienen una gran responsabilidad, la de acogerlo y vivirlo durante toda la vida. Y esto solo es posible con una continua profundización en el Evangelio mismo. Escribe Mateo, y de, pues, y hace discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a poner en práctica todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí encontramos otras importantes especificaciones. Además de repetir que hemos de ir al mundo y predicar, se precisa que el bautismo sea dado en el nombre de la Santísima Trinidad para distinguirlo claramente del bautismo de Juan y de otras prácticas similares. Añade además que los apóstoles deben enseñar a observar todo lo que Jesús ha dicho. Es decir, que el bautismo es un comienzo que nos hace cristianos, pero después es necesario vivir como cristianos siguiendo los ejemplos y las enseñanzas de Cristo. No basta ser bautizados, es necesario después conformar la propia existencia a Cristo para descubrir sus dones y dar frutos. Por eso no parece muy difícil la exhortación de Jesús que se cierra con una promesa no estáis solos, yo estoy siempre con vosotros. Me he detenido en estas últimas disposiciones de Jesús porque nos dan el sentido más profundo de lo que es la iglesia V de lo que deben hacer los cristianos, todos los cristianos, sacerdotes y laicos para ser tales. El cristianismo es por naturaleza misionero, ha de ser predicado a todo el mundo. Los cristianos son, en efecto, los que con su vida de testimonio hacen comprender que es posible y fácil vivir como Jesús quiere. Este es el secreto que los cristianos enseñan. por eso, veo la acción profunda de la iglesia en la obra de los párrocos, de los padres, de cuántos se dedican a obras de apostolado, de los que dirigen grupos de oración, de cuántos viven de Cristo en sus sencillas o complicadas horas cotidianas. Veo la iglesia en el precioso trabajo de los misioneros, en los que dejan todo por ir donde los más pobres, los últimos. Veo la iglesia en todas las obras del voluntariado. Pero de esta obra desafortunadamente los periódicos y los telediarios no hablan nunca. Hablan, sin duda, si pueden hablar mal, de los sacerdotes y del Vaticano. Sí, el Vaticano. Es desde el Vaticano que parto para decir una cosa increíble. Jesús ha dado una cabeza a su iglesia y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Basta leer los hechos de los apóstoles para ver cómo San Pedro tomó la iniciativa de guiar a la iglesia y por eso fue reconocido siempre en el primer puesto. Después de San Pedro varios pontífices han venido muchos se han convertido en mártires como él. Hay, pues, toda una larga historia que llega hasta nosotros y que dice que el Papa siempre ha sido el garante de las verdades enseñadas por la iglesia. Me gusta llegar a los últimos tiempos a los que nosotros vivimos y de los cuales somos testigos. No puedo olvidar al Papa Pablo VI que dio vía a los grandes viajes internacionales. Él comenzó un nuevo modo de ser Papa ya no son los Papas encerrados en el Vaticano sino abiertos para el encuentro con los pueblos. Y este hecho ha mostrado una realidad que tal vez estaba latente pero que debía expresarse al exterior la extraordinaria sensibilidad que todos los pueblos tienen hacia la figura del Papa. Recuerdo especialmente la sorpresa de Pablo VI en su viaje a la India. No se esperaba encontrar personas tan entusiastas en una nación en la que los católicos son muy pocos. Juan Pablo II no se quedó atrás. Es más, su largo pontificado favoreció la multiplicación de los viajes apostólicos. Tanto que se originó un chiste ¿qué diferencia hay entre el Padre Eterno y Juan Pablo II? Que el Padre Eterno está en el cielo, en la tierra y en todo lugar y Juan Pablo II ya estuvo allí. No menos significativos son los viajes de Benedicto XVI. También él se sorprendió por las increíbles muchedumbres que lo acogieron en cada país durante sus visitas. Recuerdo, por ejemplo, el viaje de septiembre de 2010 al Reino Unido. Hay que señalar que el sisma anglicano a diferencia de todos los demás no surgió por diferencias doctrinales sino sólo para separarse de la persona del Papa. Y por esto se decía que Benedicto XVI encontraría allí frialdad por no decir hostilidad. Pero no encontró todo lo contrario. La hostilidad, si la había, era de parte del mundo de los medios y de la cultura, no del pueblo. ¿Pero quién es el Papa para los pueblos? Es un hombre que no tiene ningún poder, ni militar, ni político, ni económico. ¿Quién es entonces? Santa Catalina de Siena lo definía como el dulce Cristo en la tierra. Yo sólo sé que Jesús hablaba de alcanzar una humanidad que fuera una única grey dirigida por un solo pastor. Las multitudes en las que acuden los pueblos a la figura del Papa es quizá una señal de que esta meta indicada por Jesús realmente es posible. Él es Cristo en la tierra. Por eso es seguido y a Él se debe obediencia, porque siguiéndolo y obedeciéndole se tiene la garantía de que se está siguiendo a Cristo y obedeciéndole a Él. La casa de ángelo nos acoge amorosamente. Dora en efecto ha preparado todo para nuestra llegada. No hay nada que haga pensar que además de ángelo y dora haya un tercero incómodo Satanás o alguien en su lugar. Ángelo está bien vestido bañado perfumado sonriente y locuaz. Dora nos ha hecho saber por teléfono que hasta el día anterior estaba muy mal. Es más estaba muy irritado por nuestra visita. Encerrado silencioso a menudo lo escuchó dar golpes contra la pared tal vez una manera de descargar la rabia y repetir varias veces ¿qué queréis de mí? ¿qué queréis? Nos sentamos en la cocina en una mesa grande preparada de modo impecable. No falta el vino la tarde está alegre. Padre Cándido dice Dora ¿quiere dar una bendición antes de comenzar? Seguro responde él yo observo a Ángelo no se altera lo más mínimo ante el padre Cándido es más cierra los ojos por unos instantes y mientras el sacerdote exorcista de Roma pronuncia la fórmula de bendición también él se persigna con grandes movimientos de los brazos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo parece absorto en oración concentrado decidido a dar al momento la solemnidad que merece tal vez demasiada solemnidad a decir verdad pero por lo demás él ha sido siempre una persona particularmente devota ¿por qué asombrarse precisamente hoy entonces? quiero ser sincero a pesar de las palabras del padre Cándido todavía me cuesta creer que Ángelo esté realmente poseído me parece imposible si es verdad que está poseído también es verdad que ha adquirido una capacidad de autocontrol realmente notable el padre Cándido me lo ha dicho muchas veces la de Ángelo no es una actitud que le debe sorprender muchísimas posesiones permanecen latentes escondidas a todos durante años parece increíble pero es así el diablo cuando posee un cuerpo no le gusta mostrarse porque sabe bien que si es descubierto se arriesga mucho se arriesga a tener que abandonar la madriguera que se ha creado se arriesga a la expulsión y lo que quiere es todo lo contrario quiere permanecer donde está porque quiere llevar a esa persona a la destrucción quiere quedarse porque en la mayor parte de los casos ha sido llamado directamente por aquel a quien posee ha respondido a una invitación en suma además aunque la persona cambie de opinión él ya no quiere ceder el diablo actúa así conquista a las personas y una vez conquistadas piensa que deben ser suyas para siempre cree que son suyas y de nadie más y hace todo lo necesario para mantenerlas a su lado sólo más adelante me daré cuenta de que el padre cándido tenía razón en efecto cuántos poseídos no he podido liberar durante mi vida no pocos y muchos de estos simulaban es decir estaban poseídos pero ante mí se comportaban como si no lo estuvieran trataban de hacerme creer que todo estaba bien dora sirve en la mesa un cordero con patatas al horno con vino tinto acompaña esta excelente cena para ella es un momento de reposo después de días difíciles pero es un reposo aparente ella sabe que él su marido está disimulando y sufre terriblemente por este engaño el padre cándido en cambio está tranquilo no parece tener la más mínima intención de presionar a ángelo es decir de empujar a quien habita dentro de él a salir al descubierto conversa con él sobre varios temas y en cierto momento le pide que le cuente del padre pío de cómo vivía de lo que decía es una manera de hablar de espiritualidad de santos y de demonios sin afrontar el tema de frente y en efecto ángelo muerde el anzuelo y empieza a hablar lentamente el padre cándido cierra el círculo y llega a preguntarle sobre la batalla del fraile de Pietrelcina contra satanás ángelo dime qué decía el padre pío de las continuas vejaciones que le hacía el demonio ángelo no está nervioso su rostro está tranquilo lúcido sereno habla amablemente seguro de sí sin vacilar o sufría mucho pero no se preocupaba decía que los ataques las violentas palizas que recibía durante la noche los golpes que sufría le servían para crecer en humildad cierto no es fácil vivir en estrecho contacto con ciertas presencias no no lo es creo también yo pero en realidad él no le prestaba demasiada atención cuéntanos un poco sobre él cuando comenzaron estas perturbaciones por parte del demonio a ángelo se le aclara la voz parece contento de poder divagar sobre el diablo y el padre pío es un tema que aparentemente no le molesta para nada el padre pío empezó a ser atormentado por satanás desde niño el padre benedetto de san marco en lamis su director espiritual consignó en un diario las tribulaciones diabólicas comenzaron a manifestarse en el padre pío desde que tenía cuatro años el diablo se le presentaba en formas horribles a menudo amenazantes era un tormento que no lo dejaba dormir ni de día ni de noche el mismo padre pío dijo una vez mi madre apagaba la luz y muchos monstruos se acercaban y yo lloraba encendía la luz y yo callaba porque los monstruos desaparecían de nuevo la apagaba y de nuevo me ponía a llorar por los monstruos las vejaciones diabólicas porque eran eso vejaciones y no posesiones aumentaron después de su entrada en el convento satanás ya no se limitaba a aparecérsele en formas horripilantes sino que lo golpeaba hasta hacerlo sangrar la lucha siguió espantosa durante toda su vida el padre pío llamaba a satanás y a sus secuaces con los nombres más extraños entre los más frecuentes estaban estos mostachoso bigotudo barba azul granuja espíritu maligno cosa cosa fea feo animalejo cosa miserable morros feos espíritu impuro esos desgraciados espíritu maligno bestia maldita bestia apóstata infame apóstata impuro cara repugnante fiera rugiente insidiador maligno príncipe de las tinieblas una leve sonrisa aparece en la cara de ángelo y con energía sigue su relato y yo me pregunto es acaso posible puede un poseído hablar de este modo de satanás de aquel que vive dentro de él mire padre cándido son innumerables los testimonios del padre pío sobre las batallas sostenidas contra los espíritus del mal él revela situaciones espantosas racionalmente inadmisibles pero que están en perfecta sintonía con la verdad del catecismo y de las enseñanzas del pontífice que hemos referido el padre pío no es pues el religioso maníaco del diablo como alguien ha escrito sino aquel que con sus esperanzas y sus enseñanzas levanta el velo que tapa una realidad impresionante y tremenda que todos tratan de ignorar una vez dijo tampoco durante las horas de descanso el demonio deja de afligirme el alma de varios modos es verdad que en el pasado he sido fuerte por la gracia de dios para no ceder a las insidias del enemigo pero que puede suceder en el futuro si me gustaría que jesús me concediera un momento de tregua pero que se haga en mi su voluntad aunque sea desde lejos que no deje de mandar maldiciones a nuestro común enemigo para que me deje en paz y le dijo al padre benedetto de san marco en lamis el enemigo de nuestra salud está tan furioso que no me deja ni un momento de paz y me da guerra de varias formas y aún más si no fuera padre mío por la guerra que el demonio me opone constantemente estaría casi en el paraíso me encuentro en las manos del demonio que se esfuerza por apartarme de los brazos de jesús qué guerra dios mío me incita este en algunos momentos poco falta para que pierda la cabeza por la continua violencia a la que tengo que someterme cuántas lágrimas cuántos suspiros dirigidos al cielo para ser liberado pero no importa no me cansaré de orar y mientras habla ángelo se levanta y saca de entre las páginas de un libro unas hojas las abre y retoma la disertación mire padre cándido en estas hojas he consignado varias palabras que el padre pío dijo acerca del demonio escuche un poco el demonio me quiere para sí a cualquier precio por todo lo que estoy sufriendo si no fuese cristiano creería cegaramente que estoy obsesionado yo no sé cuál es la causa por la que dios hasta ahora no ha tenido piedad de mí sé sin embargo que él no obra sin fines santos útiles para nosotros y luego la debilidad de mi ser me hace temer y me hace sudar frío satanás con sus artes malignas no se cansa de incitarme a la guerra y de asaltar la pequeña fortaleza asediándome por doquier a fin de cuentas satanás es para mí como un poderoso enemigo que resuelto a espugnar una plaza no se contenta con atacarla en una muralla o en un bastión sino que la rodea por todas partes por todas partes la asalta en cada lugar la tormenta padre mío las artes malignas de satanás me causan horror pero sólo de dios de jesucristo espero la gracia de obtener siempre la victoria y jamás la derrota el padre cándido deja hablar a ángelo pero no sé por qué ahora decide no ser directo no decirle a la cara lo que piensa realmente que está viviendo ángelo o mejor quien está dentro de él sabe muy bien a quien tiene delante sabe que ante si tiene a un grandísimo exorcista probablemente sabe que el padre cándido es consciente de la posesión que está viviendo pero él también espera es un juego de nervios vence el más fuerte vence quien no ceda primero evidentemente por sí sólo el padre cándido como cualquier otro hombre es infinitamente inferior a satanás y a los demonios pero es más fuerte en el momento en el que decide hacer todo en el nombre de cristo si se obra en el nombre de cristo no se debe temer a nada ni a nadie cristo vence cristo reina cristo tiene la supremacía piense en un momento si todos fuéramos conscientes de que cristo vive y vive junto a nosotros cristo el hijo de dios cuántos miedos caerían cuántas ansiedades cuántas angustias cuántas dudas con respecto al futuro desaparecerían estaríamos seguros de lo que somos seguros de nuestro presente seguros de los días que nos esperan porque sabríamos con certeza que él está con nosotros él que nos ama y que no quiere sino llenar nuestra vida de grandes dones él en efecto quiere hacer fructificar nuestra vida hacer prodigios para nosotros pero no puede hacerlo hasta que no tengamos fe en él hasta que no nos confiemos a él hasta que no digamos nosotros creemos en ti nada nos podrá faltar dice precisamente la sabiduría si la riqueza es un bien deseable en la vida que bien más grande que la sabiduría que todo lo produce la sabiduría de dios su infinita sabiduría si nos confiáramos a ella no temeríamos nada y todo como regalo recibiríamos dora está un poco agitada quiere ir al punto decisivo sin más divagaciones quiere que el padre cándido intervenga directamente y entonces sorpresivamente interrumpe la conversación ya basta ángelo así no se puede seguir adelante explica por qué te comportas de este modo en la habitación reina el silencio ángelo se estremece un poco pero rápidamente se recupera y con voz firme dice dora de qué estáis hablando de qué estoy hablando de los días pasados de los últimos meses ángelo hace meses desde que te jubilaste que ya no eres el mismo estás taciturno huraño en otras palabras o no hablamos o me agredes con palabras impronunciables tú ángelo tú estoy hablando de ti padre cándido padre amor podéis excusar a mi mujer verdad a veces parece que está loca basta ángelo basta aquí el único loco eres tú sabes cuál es la verdad sabes por qué el padre cándido y el padre amor te están aquí hoy para cenar con nosotros por cuál otro motivo si no por cuál otro motivo por un único motivo nuevamente algunos instantes de silencio dora mira al padre cándido como queriendo obtener su permiso antes de hablar el padre cándido no se lo da pero ella con tono autoritario se llena de autoridad y habla han venido aquí porque tú tienes serios problemas yo dora por favor no me hagas reír y cuáles serios problemas tengo oigamos tú ángelo estás poseído por el demonio las palabras de dora rebotan en la habitación sin perderse adelante y atrás arriba y abajo estás poseído estás poseído parece que repiten hasta el infinito las paredes de la casa pero ángelo increíblemente no se altera es más se levanta y se dirige hacia dora enseguida la acaricia y la besa y le dice dora querida mía tal vez necesitas descansar sí sin embargo dora no cede y dice si de verdad es como dices si en realidad soy yo quien no entiende nada entonces no tendrás ningún inconveniente en recibir un exorcismo de parte del padre cándido la conversación es cada vez más surrealista cada uno responde al golpe del otro ángelo lo dice yo no hay problema apreciado padre cándido si esto es lo que dora quiere hágalo entonces el padre cándido hasta ahora silencioso toma la palabra y dice mi estimado ángelo dora me ha dicho que en los últimos meses no has estado bien que has cambiado yo soy un sacerdote y también un exorcista si quieres podemos hacer una oración de exorcismo todos juntos así tranquilizamos también a dora como sabes no soy alguien que vea satanás por doquier sé que las posesiones son rarísimas pero si dora insiste es justo complacerla por mí no hay problema estoy dispuesto entonces comencemos el padre cándido sin la ayuda del ritual comienza a recitar de memoria la oración en latín palabras duras sonidos terribles para los demonios sílabas que por lo general bastan para sacudir a satanás en persona ante él sentado a pocos pasos ángel cierra los ojos y escucha en silencio no da señales de debilidad está siempre presente en sus cabales impasible el padre cándido comienza a convocar a todos los grandes santos del cielo les pide que desciendan y vengan a vencer las fuerzas demoníacas cada nombre invocado suele ser un latigazo tremendo sobre el cuerpo del poseído un golpe que lo hace vibrar en su interior sin que él pueda oponer ninguna resistencia digna de este nombre pero no en este caso ángelo es un hombre normal aparentemente libre sereno y seguro de sí mismo el padre cándido se levanta y se acerca a ángelo apoya la palma de la mano derecha sobre su nuca y recitando aún el ritual de tanto en tanto con el pulgar le signa la frente también este simple gesto habitualmente es insoportable para un poseído pero no en este caso ángelo se deja asignar ángelo no tiene ninguna reacción ángelo está del todo presente en sí mismo ángelo repite conmigo padre nuestro que estás en el cielo padre nuestro que estás en el cielo y ahora dios te salve maría llena de gracia y ahora a san jose gloria al padre y al hijo y al espíritu santo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo ángelo renuncias renuncias a satanás renuncio el diálogo continúa por lo menos una hora el padre cándido prueba todas las vías posibles pero nada sale al descubierto yo a su lado dudo de que verdaderamente haya una posesión en curso pero conozco bien al padre cándido si insiste tanto es porque está convencido de que hay algo generalmente no se equivoca nunca sobre las personas que él cree que no tienen nada no empiezan nunca exorcismo él tiene dones que no tengo yo él percibe si hay una posesión yo no estoy en capacidad de hacer eso ángelo sigue sentado como absorto en sí mismo tranquilo dora en cambio está cada vez más desolada desilusionada diría yo espera algo una reacción pero no se da nada después de un par de horas decidimos irnos ángelo está sereno satisfecho incluso el padre cándido un poco confuso y cansado dora desolada yo no sé qué decir en la puerta nos despedimos estamos a punto de cerrar la puerta cuando no sé ni siquiera por qué decido hacer un último intento sin preaviso me dirijo a los esposos y les digo que Dios los bendiga y les imparto una rápida bendición ninguno de los dos se lo esperaba ángelo no lo esperaba sin embargo no pasa nada solo que veo imperceptible pero real una gota de sudor que brilla en la frente del hombre y baja velozmente por su mejilla y después desaparece salimos y aún en las escaleras alcanzo al padre cándido de por sí este asunto de la gota de sudor no significa nada pero es un hecho que me golpea y me impresiona por algún tiempo le cuento al padre cándido pero él no hace ningún comentario entonces le pregunto qué decir quién tiene razón él odora mi maestro exorcista me da a entender que prefiere no hablar está cansado como si hubiera hecho verdaderamente un largo exorcismo solamente me dice y con todo ha sido duro para mí con todo yo he combatido de verdad lo sigo hasta la casa al llegar me dice apreciado padre amor yo voy a la capilla necesito orar decido seguirlo también yo siento una gran necesidad de estar en silencio ante el santísimo la capilla de la escala santa está desierta ya es de noche está cerrada y nadie puede acceder a ella el padre cándido se arrodilla y entra en su diálogo con dios después de una hora se levanta y sale afuera me dice creo que esta posesión seguirá siendo un unicum en la historia de la iglesia o de todos modos será muy difícil que en el futuro se pueda repetir una similar la reacción de ángelo es exactamente la opuesta a la que manifiestan los poseídos normales por decirlo así por lo general los poseídos en sus casas en su cotidianidad pueden tener una vida más o menos normal pero durante los exorcismos se enloquecen en este caso en cambio sucede exactamente lo contrario ángelo es normal solo en presencia del exorcista y aún más por lo general los poseídos lo están por un acto voluntario y libre es decir se consagran a satanás o son consagrados a él especialmente los asistentes a una misa negra o a un rito satánico aquí todo es distinto creo que ángelo ha sido poseído sin darse cuenta estas cosas nunca suceden yo no he visto otros casos similares ángelo es tal vez un santo es quizá por este motivo que dios está permitiendo este absurdo no tengo otra explicación padre cándido que podemos hacer entonces nada por ahora sino orar por él y de vez en cuando ir a verlo no perderemos de vista este caso espero que hayan disfrutado de esta segunda parte del relato sobre el conocido caso de ángelo batisti que fue uno de los últimos del padre cándido amantini y en el que un joven gabriele amort aprendía de su maestro aquellas lecciones que lo forjarían como uno de los más destacados en este ministerio en el siguiente episodio traeremos la parte final de este relato que dios te bendiga elné ah 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 no